¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias a usted por recibirnos! ¡Esperando que siempre yo me los tenga con bien de salud! ¡Gracias! ¡Esperándome! 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 ¡Gracias! ¡Esperándome! ¡Muy! ¡Ay, hermano! ¡Ayúdame! ¡Bájela! ¡Esperándome! 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 ¡Ayuda! ¡Ahí queda! ¡Ahí lo rola! ¡Vamos! ¡Vamos a quitar las pitas de la gorila! ¡Ah, bien! ¡Ay, se me apagó! ¡De qué manera te he vivido! ¡Ya te había traído! ¡Qué manche de la pistola! ¡Muy corto! ¡Esos están de moda con las camisas manga largas! ¡Aquí! ¡Una cesta! ¡Vay! ¡Póngale! ¡Hoy es tu día de morirte! ¡Siento que ya me dieron desayunar! ¡Aquí abajo! ¡Ay, abajo! ¡Yo quisiera morir antes de los 30! ¡Ay, ahí no se lo de arriba! ¡Ay, no, ni si los 30! ¡Vamos a venir a matar! El problema es que aquí hay mucho sol, miren! ¡Ahali! Trajiste a la bolsita que echaste! ¡Ahí está en tu cesta, vienen! Ayudarle y va corriendo Por eso, por eso tírese para allá Hoy yo te llené de casa Y hoy sí me llené de casa Esta Quiero me dar un saludo muy especial Para Cristian Enrique Que ayer estuvimos hablando En la mera chambrera de San Vicente Pero se encuentra allá, en los altos aires Así que saludo muy especial Bendiciones ¿Cómo se llama? Saluditos para Arturo Saludos para William Y saludos para Luis Castillo Y Andrés Aguilar Y Armando también Que es de Nicaragua Es de Nicaragua Que me están invitando William, Armando William, Armando Ah, pues solo William William, de la boutique Este es el compañero de Mar Este es mi amor Junto así andan ahí loqueando A mí también Es que es muy simpático también Es muy carismático Tiene un modo bien chivo Más con los hombres Es que es muy carismático Es que es muy carismático Porque usted Y me gusta esta cosa ¿Qué es el celo? Se cuela mucho la cara Y se cuela mucho la cara Vamos para allá entonces Orga, te cuido mucho de tu personalidad Marlin ¿Qué pasa? Marlin, ¿qué te pasa? Es un marica descuidado Se enamora, hermana Ahí huele ¿Cómo huele la cosa? ¿Cómo huele la cosa? Marica no significa que sea aleba Porque a todos les queda Pues si marica es Y no, que sea así Es un decir Un decir Un decirle así Ali Es un decir Solo nosotros sabemos lo que sos Solo nosotros sabemos Igual Ali se ha descuidado Yo quiero saber que soy No puede ser Vámonos, hermana Ya está la cámara Yo lo único que sé es que no sé nada Avisa Está grande este volado Niño y en ese gran palo Nos vamos a montar Que bárbaro, don hermano Si, ya estás acostumbrado Ay, ahí va de loca Azul Miren, ve No está tan grande Medita en el palo Bien, está grande Grais y Marvin lo cubren Los dos acostaditos Ahí Porque esto que está Con rango Está chiquito Para que está chico Para que está más alto No, pero bien Más rápido Más alto Sí, ya van a ver Ya van a ver Ya parado Ya parado No trajimos la mesa Esa no la traje Y dos mesas Hay en la casa Dos mesas Miren ¿Qué le va a traer el gordo De una carrerita? No, hombre ¿Para qué? ¿Para qué? Para que me dé barate ¿Para qué? Para que me dé con el barato Entonces Que nos preste un chuzo El hermano Y le empezamos a dar Le cortamos un poco Le empiezan a dar ¿Verdad? Hermano Voy a agarrar la cámara Y le empezas a dar Mira ¿Qué es eso? Qué bueno Este De una leña hoja Dejale a la hermana Y nos preste un chuzo vos Porfa Un chuzo Para el hoyo Y agüita vamos a echar Para que ablande ¿Para semerar el palo? Di un pedo ¿Te cagaste? Sí ¿Cómo se llama Aquel árbol Que vos tenés unas cosas Blancas ¿Guarumo? Guarumo No sé si es guarumo Una lágrima En la garganta Agustivo Que le mando a Samuel Que venga Le quiero dar Por el palo Quiero dar con el palo Palo Te voy a dar con el palo Entonces ya se dieron cuenta Lo que venimos ¿Verdad? Así es que no se pierdan Estas series Este video Que va a estar ¿Gordo? Dicí al hermano Que venga Hoy vamos a ver Quien es el buzo En Caramarse A los palos Marvin El más garañoso Si vos salve en eso Pasar los fines de semana Yo voy a servir De base Para la gente El chivo de petapa ¿Eh? Tú vas a servir Ey hermano Si te portas Yo le voy a hacer Marra desde abajo Yo le voy a chuciar Mira Nosotros vamos Porque cuando estamos arriba Toda la rientada De un lado Vaya miren Aquí Como van a ser dos grupos Hagamos un trato Pongamos el palo De su madre Cerca de este palo Porque si no llegamos No me engañan Si no llegamos Las ramas De su madre Vamos a ir No Esa es trampa Masoquista es Masoquista es Bien que puro chacuate Se sube por esa rama Chacuate el hermano No pero el está dando comida Lo logré sacar dos flores Marvin Y en la boca le dio fin Yo le debo dos flores a Brian Pagárselo Pero está bien blandito Y si nos regala agüita No hay para conectar Aquí Para mojar No queremos Y a mi padre Hoy como la tiramos Recto Solo labrando La tierra Esta es la base Que se echa la Rebeca Antes voy a hacer algo Para ponerlazo ¿Para ponerlazo de maquillaje? Si hermano Ay déjenos el lazito Hermano venga No se me vaya Venga 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 hermano Las prejitas Mano del abono Bueno miren Este Diego Armando Me dijo Mayra Démosle algo Al señor Que corte el palo Y que le presta la casa Para que ustedes Hagan su desorden Entonces Diego Armando Me mandó 50 dólares Para el abono Muy agradecido De una vuelta hermano De una vuelta ahí Gracias Diego Gracias hermano Gracias Diego Gracias a usted Porque nos hizo el favor Y nos presta su casa Muy amables Gracias Aquí la esperamos Mira Ahí el árbol Para que Casquete por Solo un chusito tiene No Ahí está otro No pero con uno Que no pueden trabajar dos Voy a dar una cumba Para que le eche Para sacar ¿Con qué lo sacamos? Con la mano No tiene un chumbito Viejito hermano No vale Aprendan la arca Tienen el arco Tienen el arco Tienen el arco Un burro hablando de verdad Tienen que ser más ancho Tienen que ser más ancho Tienen que ser más ancho Saludos 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 El amor y la amistad Dice que nosotros Ya no somos como antes Se acabó la mano ¿De vos te agarras la loca? Se acabó la llama De hombre Dime de jazos Abandonados Que va a decir la gente Los pleitos maritales Pero no la hagas muy amplia No la hagas muy amplia Es que aquí hay una Hay una raíz Hasta aquí llega Pero lo estás corriendo Pero en otras partes Él puede hacer hoyos Y enterrarlos O sea los hoyos No enterrarlos No lo dije No lo dije por hacer Yo Allí hay Vaya haciendo más Hubiera dicho Hubiera traído a mi gato Con cemento Con cemento Con cemento Con cemento Con cemento Con cemento Pero pelada Se tienen engrada Muy gruesos Son No se alcanza a agarrar No se alcanza a agarrar ¿Aali? No, pero Pero ese palo Es que ese es con acaste ¿Verdad? Guarumo 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 Dice Marilón Que uno de esos Encebemos Dice eso grande Te ayudo Es como cuando Se le decía Tuncas A la picha Ahora como ya Ya no dice Porque ya sabes que De por la mitad Se va a quebrar Cuando vayamos Por ahí Yo le hablaba Y cuando le decía Tuncas Tu hermana Perdón ¿Cómo le estaba diciendo El gordo? Erick 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 Barbie saque la mochila Niña Como te excursión Este no Este chunzo Este chunzo Este chunzo No nos va a servir No van a quebrar Maylon El que va a quebrar Aquí hay más alto Muy delgado El palo hermano Ah Pero eso le pongo El palo Es que esto No Maylon Allá no No Vamos a echar agua Para que Acaso se la estaba Quitando Con un solo El huevazo ¿Qué pasa? No, lloviendo Ni la había visto No hay rana Con la cebolletilla Rascambe gordo Ah Es mucho chunzo El melón El melón ¿Qué pasa? Ay ya no ¿Cómo le hicieron? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que me ha enojado o que? me ha enojado o que? no, no se que pasa mire le da comidita ui hermana ve, ve, ve peligrosa o cómica mire ya golearon ya golearon ah pues para ella no dice por aqui mas derecho oiga ya golearon ya golearon ya golearon ya golearon no ya golearon si ay Boris como al lodo no es su cuerpo oiga maria bueno ustedes muy en serio se toman el papel de niña marvin que es una princesa su mamura es una princesa de campo es una princesa silvestre ella es pocajón de campo marvin ya les dejo claro que es mas macho que ustedes dejo la leña cosa que vos necesites en estructura en fuerza en hombre en todo buena no nos habia contado metes metes las cebolletillas ahi mas este varonito mas elegancia no se ve mas el agua mas el agua mas el agua mas el agua como que es guarala como hacia el agua mas el agua a la mano es que esta vez agarró un papel esta leyendo de verdad es que ella te pegó, ellos no te peguen mucho vos si le metiste a Juno y cuando vas a subir a ñameca hermano ay si don Ali cuando la vas a subir Ali crees que salía en el tamaño de meteros si, esto esta bueno Gordo cabe parado ahí Yo me he reído con el video Donde te quita el billete La chelita ahí en la playa Con la manita estirada Para la quincena Es que como él le agarra el billete La loca Tierra negra Tierra de café Esa es tierra negra para sembrar plantas Tierra de café La tierra negra Yo le digo porque yo le consigo a mi abuela Yo le digo porque yo como tierra Bueno nos vamos a despedir de este y haciendo el hoyo verdad Para que vean que trabajo Si Este yo Yo antes Yo antes trabajé de joyero ¿De qué? Joyero Ah que trabajaba la joya No hacía joyos Joyos Bueno vamos a ver en el próximo No nos olvide una cosa importante Amemos a Dios sobre todas las cosas Pongámoslo siempre En primer lugar disfrutemos y compartamos sus bendiciones Y haga bien Y nos miren aquí Gracias a los que nos están ayudando por el palo encebado hermano Gracias Si gracias Mi hermana la técnica no me la podía yo Que Dios se los pague hermano porque yo no tengo piso para pagárselo Quiero enviarle un saludo a don Juan Rangel Guarato, Guarato, Guarato